Bien, en el día de hoy vamos a continuar entonces con el estado ciudadano, el medio interno, y hoy vamos a comenzar a charlar un poco y vamos a terminar seguramente de hablar de las patologías metabólicas, ya sean acidosis o alcalosis. Bueno, ¿cómo surgen entonces estas alteraciones del equilibrio ácido-base? Se generan como consecuencia de que hay un desequilibrio, dice, entre la producción de ácidos o base y la capacidad para compensar este aumento, tanto en la producción de ácidos como de base, debido a un exceso en la velocidad de producción o a un defecto de los mecanismos compensatorios. O sea, en esto se va a basar la fisiopatología de todos los cuadros que nosotros vayamos a ver sobre estas alteraciones del equilibrio ácido-base. Entonces, lo primero que tenemos que ver, bueno, nosotros no lo vamos a ver en el laboratorio, pero bueno, hay una evaluación clínica del paciente. Después hay que validar la coherencia de los gases internos, los gases en sangre. Después hay que examinar, y acá sí venimos nosotros con el pH, la PCO2 y el bicarbonato. PCO2, recuerden ustedes, que significa presión parcial de dióxido de carbono. Entonces, y lo último, bueno, es determinar cuál es el tratorno primario y su mecanismo de compensación que se pone en juego para tratar de compensar esta alteración del equilibrio ácido-base. Como ustedes saben, entonces la media del pH sanguíneo es de 7,40. Cuando vayamos por debajo de ese valor, estamos en acidemia, con un pH entonces menor a 7,35, porque es de 7,35 a 7,45, el rango de pH es fisiológico, y la alcalemia cuando vayamos para el otro lado, en el efecto contrario, en donde el pH es mayor a 7,45. Entonces vamos a encontrarnos en acidosis metabólicas y acidosis respiratorias, con un pH bajo, y en alcalosis, tanto metabólicas como respiratorias, a pHs altos. Y fíjense que acá abajo tienen entonces la concentración en nanomoles de los protones, que nosotros no lo vamos a manejar en el laboratorio, pero para que se vea bien cómo se relaciona. Un aumento de la concentración de protones tiene que ver con una disminución del pH, y una disminución en la concentración de protones con respecto al valor normal fisiológico, tiene que ver con un aumento del pH sanguíneo. Y fíjense que dice que el rango de pH compatible con la vida es de 7,80, como máximo en la alcalosis, y de 7,80 como máximo en las acidosis. Bien, entonces llamamos acidosis a situaciones en las cuales la concentración de base amortiguadora, que en este caso es el bicarbonato, fundamentalmente, es menor que el normal. Alcalosis, cuando hay situaciones en las cuales la concentración de base amortiguadora es mayor a la normal, recuerden ustedes, 24, el valor medio de bicarbonato. Y decimos, bueno, que hablamos de acidemia, cuando la disminución del pH sanguíneo es por debajo de 7,35, y alcalemia con aumentos de pH por arriba de 7,45, fíjense que dice con la disminución en la concentración de protones. Los pasos que vamos a tener que seguir para evaluar correctamente, entonces, una alteración del equilibrio ácido base, como dijimos, considera la situación clínica del paciente en un entorno de un análisis clínico, un análisis de un caso clínico, uno va a tener una situación, un entorno en el cual se encuentra el paciente y que le va a dar idea, entonces, de algunos signos y síntomas que está teniendo como consecuencia de esa alteración. O sea, la alteración permite manifestar, de alguna manera, ciertos signos y síntomas que tiene el paciente. Después, bueno, la coherencia interna de los gases, el paciente está, lo primero que tenemos que saber es el paciente, ¿está acidémico o alcalémico? Veamos el pH. Después, el proceso primario, ¿es metabólico o respiratorio? Entonces, evaluaremos si es metabólico, habrá un aumento o una disminución, según sea acidemia o alcalemia del bicarbonato, y si fuera respiratorio, será la PCO2 la que se vaya a mover, para arriba o para abajo, según sea acidosis o alcalosis. Después tenemos que evaluar la compensación, si es apropiada. Recordarán ustedes, de la clase anterior, los báfferes, después viene la compensación respiratoria, y por último, la compensación real. Y después tenemos que ver si hay más de un trastorno presente, porque los trastornos generalmente son mixtos, sobre todo los trastornos que se ven en la clínica, muy pocos trastornos son bien puros, ¿sí? O sea, solamente tienen una alteración. Muchas veces los pacientes cursan con alteraciones mixtas del equilibrio acido-base. Entonces pueden cursar con acidosis y alcalosis, ¿sí? Respiratoria o metabólica. Y después evaluar cada algoritmo según la alteración acido-base que tiene el paciente. Entonces hablamos de acidosis metabólica, cuando el pH está disminuido, y la concentración de bicarbonato plasmático es la que está disminuida, por eso es metabólica. Y entonces fíjense en los mecanismos de defensa. Este cuadro lo tienen que estudiar. Los buffers, como siempre, y después la hiperventilación aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y obviamente tenemos el aumento de la excreción renal de ácidos. Si estamos en una alcalosis, el pH está aumentado y la concentración de bicarbonato plasmático es la que está aumentada, porque estamos hablando de metabolismo. Tenemos entonces los mecanismos compensatorios y los buffers, la hipoventilación disminuye la ventilación mecánica, y disminuye la excreción neta de ácidos a nivel renal. Si hablamos de acidosis respiratoria, el pH, obviamente, como toda acidosis, va a estar baja, pero la presión parcial de dióxido es la que aumenta, porque estamos hablando de un proceso respiratorio. Los buffers estarán aumentados, entonces son los que van a empezar a actuar para tratar de compensar, si esta disminución del pH o aumento en la concentración de esplotones, gracias a este aumento en la PCO2. Y fíjense que acá no existe la ventilación, o sistema respiratorio como mecanismo de compensación, porque obviamente, si estamos hablando de una acidosis respiratoria, ¿qué quiere decir? Que el sistema respiratorio está comprometido. Entonces, el sistema respiratorio no puede compensar, porque es el que se está afectando y gracias a eso es lo que está apareciendo el cuadro de acidosis respiratoria. Entonces, tenemos los buffers y el aumento de la excreción renal neta de ácido. Y si hablamos de alcalosis respiratoria, fíjense, aumento del pH, disminución de la presión de dióxido, si hay poco ácido carbónico, recuerden ustedes que el dióxido carbono más el agua forma el ácido carbónico, que genera los protones y el bicarbonato. Entonces, tenemos baja la concentración de dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono, los buffers nuevamente son la primera línea de defensa instantánea y después la excreción de taleácidos, pero nunca vamos a hablar de una compensación de tipo respiratorio. ¿Por qué? Porque nuevamente, el trastorno es respiratorio, es decir, el sistema respiratorio está afectado. Bueno, acá tienen un cuadrito de los discos para ustedes simplemente, pero vamos a analizar las acidosis simplemente. Bueno, primero tenemos un pH menor a 7,40, entonces tenemos acidosis menor a 7,35, digamos. Si la concentración de bicarbonato es menor a 24, que es la media, de hecho, menos de 22, entonces tenemos una acidosis metabólica. Y si en realidad es la PCO2 la que se está moviendo, está aumentando, mayor a 40, entonces es de tipo respiratoria. Fíjense que acá, en un trastorno metabólico, fíjense que la PCO2 está baja, ¿sí? Y la compensación respiratoria se tiene que evaluar mediante fórmulas de cálculo, que ahora después vamos a ver bien en detalle. Lo mismo para la parte respiratoria. Fíjense que el bicarbonato está aumentado si es una acidosis respiratoria, mayor a 24. Y hay que evaluar la compensación renal de bicarbonato. Acá vemos un poquito más en detalle entonces las compensaciones. Esto es para que ustedes lo analicen en detalle y después lo vamos a ir viendo cuando veamos cada uno de los procesos. Pero fíjense en el caso de la acidosis metabólica. Por ejemplo, el bicarbonato está disminuido como cambio primario. Hablamos de una acidosis respiratoria pura, metabólica pura, perdón. Y la compensación dice disminuye 1,2 milímetros de mercurio de la PCO2 por cada 1 miliequivalente que le siente el bicarbonato desde 24 que es la media. Esa sería la compensación. Después vamos a analizar cómo evaluamos la compensación cuando hablemos de un problema particular. Ahora simplemente fíjense cómo va cambiando la compensación. Fíjense, ante una disminución de la concentración de bicarbonato disminuye la PCO2. O deberíamos encontrar disminuido si el trastorno es puro. Y acá tenemos una fórmula de cálculo. Fíjense, para lo mismo que estamos analizando la acidosis metabólica tenemos que la PCO2 esperada porque yo ante una acidosis metabólica tengo que tener una PCO2 que yo espero. Espero ver que el paciente tenga esa PCO2. Y se calcula así, 1,5 por la concentración de bicarbonato más 8 más menos 2 porque es un rango. ¿Sí? O pueden hacer el delta PCO2 que, bueno, es de 1 a 1,3 por el delta bicarbonato. Esta fórmula mucho no la usamos, la usamos más a esta. Después vamos a ver con un caso, no se preocupen y ya van a entender bien. Acá tienen las acidosis metabólicas, las acidosis respiratorias. Fíjense que el delta protón o el delta bicarbonato es el que se utiliza. Y acá tienen las acidosis respiratorias para ver, bueno, después vamos a charlar por qué hablamos de acidosis crónicas y agudas. Y acá abajo tienen los valores de referencia. Cuando hablamos de bicarbonato hablamos de 24 miliequivalentes y cuando hablamos de PCO2 hablamos de 40 milímetros de mergulio. Bien. Los valores de gases sensuales pueden ser explicados por dos o más mecanismos coexistentes en realidad, ¿sí? Y cuando existen alteraciones del estado de acido base y el pH es normal, la alteración es un trastorno mixto. ¿Por qué? Porque podemos hablar de que tenemos una acidosis y una alcalosis. Entonces el pH lo que se movió de ácidos se movió también de alcalis. Entonces el pH se acerca a la normalidad. Es aceptada que un proceso compensatorio puede normalizar el pH solamente en las alcalosis respiratorias crónicas y también podría hacerlo en las acidosis respiratorias crónicas. No así en las metabólicas. Los cambios compensatorios de la PCO2 pueden ser limitados en casos de hipoxemia severa. ¿Sí? Cuando hay una concentración, una PCO2 tisular, una PO2 tisular muy baja. Por eso dice los cambios compensatorios de la PCO2 pueden ser limitados en casos de hipoxemia severa. Hablemos entonces de acidosis metabólicas. Cuando el bicarbonato está disminuido y el pH está disminuido. Por eso es acidosis y es metabólica dijimos porque el bicarbonato está disminuido. ¿Cuáles son los mecanismos? Pérdidas de base o de bicarbonato o exceso de ácidos. Cualquiera de los dos mecanismos me va a dar una acidosis de tipo metabólica. Entonces pueden haber aumento de ácidos endógenos o exógenos o pérdidas de bicarbonato por el tracto gastrointestinal o renal o falta de regeneración. Recuerden ustedes que a nivel renal se perdía un protón para que se capte un bicarbonato. Por cualquiera de estas dos situaciones entonces se puede generar un cuadro de acidosis metabólica. Bien. ¿Cuáles son los mecanismos entonces? La producción aumentada de ácidos endógenos, el agregado de ácidos exógenos e intoxicaciones, pérdidas de jugos digestivos ricos en bicarbonato por gastrointestinal o pérdida renal de bicarbonato, falta de regeneración. Acá tenemos los buffers de intercambio que dijimos entre, por ejemplo, recuerden ustedes que el intercambio celular entre protones y potasio y potasio sobre todo. Fíjense, acá tenemos el 15% de intercambio entre potasio y protón. Cuando hay una acidosis hay un exceso de protones en el extracelular, entonces se intercambia protón por potasio. Por eso en las acidosis hay hipercalemia generalmente. Otro que se puede intercambiar también es el sodio como se ve acá o lo que se puede hacer, fíjense, bueno, el intercambio de protones con las proteínas como habíamos dicho anteriormente que las proteínas se comportan como sustancias que son apotéricas en donde se protonan las proteínas o se desprotonan o también podemos pasar desde el desde el hueso y demás fíjense que podemos generar carbonatos o carbonatos ácidos que se pueden intercambiar con cloridos. Bien, la respuesta respiratoria dijimos que ante un aumento en la concentración de protones se activaban los quimio receptores y barro receptores que mandaban las señales a los centros respiratorios y a los músculos de la inspiración para que aumenten la ventilación alveolar. Esto genera un aumento de la PO2 y un aumento perdón, un aumento de la PO2 y una disminución de la concentración de dióxido de carbono porque aumenta la ventilación alveolar. ¿Esto qué hace? Que disminuya la concentración de ácido carbónico y por lo tanto de protones y eso trata de estabilizar entonces la alteración que había generado un aumento de protón y que activó entonces a este sistema. Entonces, fíjense, la PCO2 esperada, la PCO2 que yo espero que el paciente tenga ante un 4 de acidosis metabólica es igual o se calcula como 1,5 por la concentración de bicarbonato que tiene el paciente más 8 y es un rango dijimos, más menos 2. O la PCO2 puede ser aproximada por los últimos dos dígitos del pH o podemos analizar esto por cada miliequivalente del descenso de bicarbonato por debajo de 24 la PCO2 debería aumentar un milímetro de mercurio por arriba de 40 ¿sí? Perdón, debería descender perdón un milímetro de mercurio desde 40 ¿sí? O podemos calcular el delta PCO2 que sería esto 1,2 por el delta bicarbonato el delta bicarbonato es el bicarbonato 24 menos el bicarbonato que tiene el paciente Con cualquiera de estas fórmulas nosotros podemos sacar la compensación que debería tener ese paciente y ver entonces si el trastorno es puro porque si es que este valor que yo calculo es el mismo que tiene el paciente entonces el trastorno es puro es una acidosis metabólica pura Si es que no es el mismo tenemos que hablar de un mecanismo compensatorio que está fallando y por lo tanto podemos hablar de un trastorno mixto La compensación renal tiene que ver con un aumento en la excreción renal de ácidos fundamentalmente y la regeneración de bicarbonato ¿sí? Y la reabsorción de bicarbonato Entonces fíjense que el aumento de la excreción de protones por el intercambio sodio-protón de la formación de amonio y la regeneración de bicarbonato es lo que me va a ayudar a mí a compensar a nivel renal esta falla en el balance protónico que tiene el plasma del paciente Fíjense a nivel renal entonces tenemos un aumento de la excreción de protones entonces tenemos un aumento de los ácidos titulables la regeneración de amonio se ha aumentado la formación de nuevo bicarbonato y la reabsorción de bicarbonato que se filtró a nivel del glomerulo por otro lado tenemos un aumento de la ventilación alveolar que dijimos que aumentaba la frecuencia respiratoria por la activación entonces del centro respiratorio y de los músculos respiratorios entonces disminuye la PCO2 y por otro lado los buffers sanguíneos que dijimos que las proteínas los fosfatos y demás que están ahí son los primeros que van a tratar de compensar esta deficiencia o este aumento en la concentración de protones en este caso un aumento de la conservación de protones bien entonces dijimos anteriormente que acá tenemos la célula que como hay un exceso de protones el protón entra y el potasio sale por eso entonces tenemos hipercalemia generalmente los buffers entonces son lo primero que va a ocurrir es son lo primero que van a actuar son los buffers extracelulares e intracelulares fíjense el bicarbonato ácido carbónico las proteínas los fosfatos y los carbonatos óseos después el desplazamiento trancelular que es esto que estamos viendo acá sale potasio entra protón después viene la compensación respiratoria fíjense la estimulación de los centros respiratorios hay una hiperventilación entonces una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono calculamos la PSO2E que sería la PSO2 esperada y nos fijamos o si no con la formulita esta que viene ahí abajo y por último a lo largo del tiempo ustedes saben que esto demora mucho tenemos la compensación renal aumentando la excreción renal de ácidos la acidez titulable y la regeneración de bicarbonato y la síntesis de nuevo bicarbonato ¿sí? bien ¿qué tenemos que preguntarnos ante un pH ácido un pH bajo y una concentración de bicarbonato bajo? bueno es una acidosis metabólica ¿qué es lo que sigue en este algoritmo? ¿cómo está el anión gap? primero tenemos que saber qué es el anión gap para responder a esta pregunta entonces vamos a estudiar el anión gap el anión gap es fíjense la diferencia entre los aniones no medidos y los cationes no medidos y para eso vamos a ver las cosas que medimos ¿cuáles son los cationes no medidos? calcio y magnesio ¿cuáles son los aniones no medidos? proteínas fosfatos sulfatos ácidos orgánicos entonces hacemos una cuenta y esa la van a tener que aprender de memoria la concentración de sodio menos como cation menos el cloruro y el bicarbonato que son los dos aniones que son más importantes y fíjense que el valor de referencia está entre 10 más menos 4000 equivalentes por litro ese es el valor normal del anión gap bien se altera por un montón de situaciones por eso como dice acá el verdadero anión gap no existe en vivo bien entonces tenemos dos situaciones importantes las acidosis acá tenemos en el cálculo anión gap entonces vamos a clasificar las acidosis metabólicas por su anión gap con anión gap aumentado y con anión gap normal fíjense entonces después vamos a hablar de cada uno pero tenemos esto sería el cuadro normal fíjense los aniones da el anión gap son la diferencia entre los aniones y los cationes no medidos los cationes no medidos acá tenemos cetanión pero fíjense que hay situaciones en donde esto aumenta y hay situaciones en donde esto se mantiene normal y sin embargo el paciente está en un cuadro de acidosis metabólica bien la utilidad diagnóstica es mayor cuando el anión gap aumenta tanto como más de 25 equivalentes por litro entonces ahí si estamos hablando frente estamos frente a un cuadro de acidosis metabólica con el anión gap aumentado puro bien entonces ahí tenemos algunas situaciones fíjense el anión gap bajo hay error en el laboratorio error en la medición de cloruros hay hipoalbuminemia hipermagnecemia hipercalcemia perdón o intoxicaciones con litio gromburos o diodo entonces esas son situaciones que me van a dar un anión gap disminuido que no es normal no me sirve para el algoritmo de las acidosis metabólicas ¿qué situaciones tenemos de acidosis metabólicas con un anión gap normal? aquellas que cursan con hipercloremia es decir aumento en la concentración plasmática de cloruros son las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato ¿por qué? porque yo pierdo bicarbonato por vía gastrointestinal entonces el organismo tiene que tomar un ión de la misma carga y lo que toma es el cloruro por eso son hipercloremicas pérdida renal de bicarbonato secreción renal reducida de protones por eso fíjense que no se absorbe bicarbonato con administraciones de soluciones de cloruro y las más comunes es que esta sí nos vamos a tener que aprender casi de memoria con anión gap aumentado que son estas cuatro después vamos a agregar una más que son la insuficiencia real que ya la estudiamos la cetoacidosis que la vamos a estudiar las intoxicaciones y la acidosis láctica esos son los cuadros más comunes de la clínica que cursan con acidosis metabólica con anión gap aumentado bien acá tenemos entonces nuevamente las pérdidas gastrointestinales diarrea severa pancreatitis fístulas intestinales fístulas son como salidas anormales y conexiones anormales entre órganos eso es una fístula pérdida renal de bicarbonato tenemos una acidosis tubular renal o inhibidores de la enzima la anidasa carbónica perdón la secreción renal reducida de protones fíjense de insuficiencia renal temprana inhibidores o déficit de aldosterona o acidosis tubulares tipo 4 administración de solución en el clúbulo administración de solución fisiológica acá tenemos insuficiencia renal con anión gap aumentado cetoacidosis diabética y alcohólica intoxicación con etilenglicol metanol y ácido salicílico después lo vamos a estudiar y las acidosis lácticas le agregamos algunas cositas a la anterior son cuatro entonces las posibles causas de acidosis metabólicas con anión gap aumentado la cetoacidosis diabética como dijimos anteriormente la insuficiencia renal el ácido láctico la intoxicación por eso que habíamos visto anteriormente metanol etilenglicol salicilatos o la rhabdomiólisis la lisis celular por rhabdomiólisis ¿sí? bien veamos el cuadro de cetoacidosis diabética la cetona son ácidos orgánicos que son el acetato el acetato el ácido beta-hidroxibutírico y la acetona pero la acetona como es volátil se pierde y por eso sale por el organismo como un aliento cetósico que se disocian completamente y producen protones que consumen bicarbonato y provocan una disminución del pH ¿por qué? porque se consume la base generalmente es diabética pero puede ser por ayunos prolongados o puede ser por alcoholismo crónico para que se desarrolle cetoacidosis diabética se requieren niveles anormales de insulina y glucábio sobre todo insulina baja o nada y glucábio elevado en el ayuno la menor secreción de insulina conduce a la liberación de ácidos grasos libres de los depósitos una fracción de los mismos escaptados por los hepatocitos que los transforma en cetonas y el 80% fíjense de estas cetonas es el ácido beta-hidroxibutírico que son liberados a la circulación y como son liberados a la circulación consumen el bicarbonato que es el buffer de la sangre la patogenia de la cetoacidosis alcohólica involucra al etanol la inalición el déficit de insulina porque la inalición viene acompañada muchas veces de la ingesta exagerada de etanol el exceso de glucábio y las catecolaminas y el vómito el vómito que acompaña a estos pacientes cuando tenemos vómito tenemos pérdida de protones por pérdida de ácido clorhídrico bien la acidosis láctica entonces como hay una combustión perdón un metabolismo incompleto de la molécula de glucosa se genera ácido láctico el ácido láctico es un ácido orgánico ¿sí? que no es volátil por lo tanto entonces se disocia en lactato y protón y ese protón fíjense consume bicarbonato entonces ¿cómo se relaciona esta acidosis láctica? un pH menor de 725 y lactato más de 5 milimoles ¿sí? recuerda valor normal de 2 un bicarbonato disminuido un exceso de base bajo una PCO2 y una PO2 fíjense normales o disminuidas una saturación esto significa saturación de la hemoglobina baja y un anión gap aumentado porque dijimos que era una de las características que cursan con anión gap aumentado y hay un aumento del potasio porque recuerden que hay un intercambio transcelular de potasio por protón bueno se clasifican en dos tipos no nos importa mucho la tipo A en lactato hay una relación entre lactato y piruvato mayor de 10 o sea mucho más lactato y en el tipo B hay iguales proporciones y acá tienen las causas acidosiláctica hipóxica que son las más comunes por hipopercusión tisular y nada más acá tienen algunas causas crisis intenso infecciones sistémicas como la sepsis deshidratación y falla cardíaca acá tienen las otras para la tipo B bien en la acidosis la acidosis metabólica con compromiso renal fíjense hay una disminución de la excreción renal de amonio al menos del 50% por lo tanto disminuye la acidez titulable es decir que el riñón pierde la capacidad entonces de eliminar acidez titulable fíjense que hay una disminución entonces en la conservación renal de bicarbonato filtrado hay una capacidad restringida para aumentar la excreción de ácidos en respuesta a la carga filtrada y por lo tanto entonces hay una disminución en la captación de bicarbonato el pH urinario fíjense y la acidez titulable generalmente no se altera no se puede alterar un poquito y la hiperpotasemia y el hipoaldosteronismo presentes en la insuficiencia renal no parecen ser necesarios para el deterioro de la excreción renal de ácidos y ¿cómo se relaciona esto? bueno se relaciona en función de la masa de las nefronas disminuidas cuanto mayor es la masa de las nefronas comprometidas en la insuficiencia renal mayor es entonces la alteración en el estado de ácido base que presentan estos pacientes si hablamos de toxinas tenemos todas estas fíjense ácidos alicílicos cotilenglicol metalol toalueno acetaminofeno antidepressivos tricíclicos alcohol benzílico propilenglicol etcétera son algunos que entonces son tóxicos que nosotros tenemos que diferenciar si es que se debe a insuficiencia renal ¿cómo lo diferenciaríamos? bueno porque tendrán la urea y la creatinina elevada por ejemplo entonces esta acidosis metabólicas de tipo renal ¿cómo diferenciamos la cetocidosis? bueno porque tendrá un contexto de una hiperglucemia al paciente generalmente los diabéticos son los que hacen cetocidosis diabética y ¿cómo diferenciamos de una hiperlactatemia? bueno porque tendrá un ácido láctico aumentado que se relacionará con una sepsis por ejemplo o con una falla cardíaca ¿sí? ¿y cómo diferenciamos eso de las toxinas? eso lo vamos a ver en un gráfico bien tenemos entonces un paciente que tiene acidosis metabólica con anión gap aumentado que pueden ser cualquiera de esas cosas que habíamos dicho anteriormente ¿no? para eso para descartar algunas vamos a calcular el gap osmolar el gap osmolar es la diferencia entre la osmolaridad medida y la osmolaridad calculada fíjense que tiene que ser menor a 10 miliomoles ¿sí? si el gap osmolar está aumentado quiere decir que es mayor de 10 y el gap osmolar es disminuido tiene que ser menor de 10 ¿sí? bueno los gaps osmolares aumentados se dan en ingestiones de alcohol y ayunos o ingestiones de etilenglicol o ingestiones de metanol ¿sí? y cuando es menor de 10 en los otros cuadros cetocidosis diabética lácticas salicilatos o insuficiencia adrenal fíjense con un valor de filtro glomerular menor de 10 minutos por minutos por esa superficie corporal entonces acá con el gap osmolar diferenciamos a una intoxicación del resto ¿sí? del resto que serían estos cuadros que están acá abajo ¿sí? si el gap osmolar está aumentado seguramente el cuadro es de intoxicación y si está disminuido será o cetocidosis diabética o acidociláctica o insuficiencia adrenal bien ¿cómo continuamos entonces? con tenemos entonces la acidocidometabólica calculamos el anion gap calculamos el gap osmolar y ahora nos queda calcular esto último que es el delta gap delta bicarbonato ¿sí? ¿cómo se hace? es entonces ahora lo vamos a charlar bien en detalle porque podemos hacer el delta gap delta bicarbonato o el delta gap delta bicarbonato la relación y esto es para evaluar si el trastorno es puro o está combinado fíjense por cada unidad perdón por cada unidad de anion gap que aumenta por arriba de 10 el bicarbonato debe disminuir en la misma proporción ¿sí? por debajo de 24 entonces fijemos no el trastorno puro es decir que es de 1 1 con 6 la relación la diferencia y los valores de referencia dijimos que el anion gap es 10 y el bicarbonato es 24 entonces veamos estas tres situaciones para un anion gap aumentado un anion gap de 18 fíjense que con respecto al normal aumenta 8 ¿sí? y el bicarbonato es de 16 entonces con respecto a 24 disminuye 8 ¿ven que lo que aumentó de anion gap disminuyó de bicarbonato ¿está bien? entonces hablamos de una acidosis metabólica con anion gap aumentado pura ¿sí? no hay otro trastorno más pero fíjense que en esta otra situación tenemos aumentado de 8 con respecto al valor normal pero fíjense que el bicarbonato solamente bajó 2 es decir que hay algo que me está elevando la cantidad de bicarbonato porque yo debería tener 8 para abajo porque tengo 8 para arriba en el anion gap ¿sí? entonces fíjense hay algo de bicarbonato que me está aumentando algo me está aumentando el bicarbonato entonces es esto es una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una alcalosis metabólica ¿sí? en cambio si tenemos una anion gap de 18 es decir tenemos aumentado en 8 y tenemos el bicarbonato en 12 es decir bajó mucho más de lo que aumentó el ácido el anion gap fíjense entonces el proceso vuelve a ser mixto y tenemos una acidosis metabólica con anion gap aumentado más una acidosis metabólica con anion gap normal ¿sí? que es lo otro que me está bajando más todavía el bicarbonato ¿sí? bien ¿cuáles son las acidosis metabólicas con anion gap normal? las hiperclorémicas que dijimos anteriormente ¿qué pueden ser? las pérdidas de bicarbonato ¿sí? digestiva o renal o disminución de la excreción renal de ácidos o retención de cloro para mantener la electroneutralidad estos son los procesos fisiopatológicos o los procesos que van a generar entonces un cuadro de acidosis metabólica con anion gap normal o hiperclorémica la cosa más frecuente en el medio intrahospitalario es la infusión de grandes volúmenes de solución salina de cloruro de sodio al 0,9% bien entonces las hiperclorémicas ¿cómo está el hiato aniónico? es decir ¿cómo está el anión gap? y ahí lo podemos diferenciar entre origen renal y origen extrarenal ¿sí? acá en este caso el anión gap es normal por eso es hiperclorémica y tenemos de origen renal o extrarenal de origen renal acidosis tubulares hasta ahí quiero que sepan acidosis tubulares son las causas más comunes de anión gap acidosis metabólica con anión gap normal y de origen renal y de origen extrarenal son las pérdidas intestinales de bicarbonato fundamentalmente las pérdidas gastrointestinales de bicarbonato ¿sí? ¿estamos? dividimos bien las aguas y acá tenemos por ejemplo una fístula fíjense una fístula es una comunicación anormal entre órganos fíjense entre el páncreas y lo que sería otro tipo de otra parte de órganos y acá tenemos otra fístula fíjense fístula intestinal entre el páncreas y el intestino ¿sí? que no es el mismo conducto que el conducto de Wilson perdón el conducto de Wilson no sino el conducto pancreático ¿sí? entonces ahí se pierde mucho bicarbonato ¿sí? entonces por eso tenemos una acidosis metabólica con anión gap normal por pérdida gastrointestinal de bicarbonato gracias a una pancreatitis las diarreas las diarreas profusas son secretoras de mucha pérdida o sea permiten una gran pérdida de bicarbonato ¿sí? fíjense acá tienen algunos ejemplos de enterobacterias que producen diarrea y estas diarreas secretoras de larga evolución generan una pérdida de bicarbonato de 30 a 50 mil equivalentes por litro y un potasio de 30 a 60 mil equivalentes por litro fíjense o sea una gran pérdida de base ¿sí? a nivel gastrointestinal y para que tengan en cuenta nada más las acidosis metabólicas perdón las acidosis tubulares renales hay varias hay cuatro fundamentalmente de cuatro tipos fíjense la tipo 1 que es distal la tipo 2 que es proximal la tipo 3 que vuelve a ser distal la tipo 4 que es distal y la tipo 5 perdón son cinco tipos que también es la distal son acidosis tubulares que van a generar entonces acidosis metabólica con unión GAP normal ¿sí? de causa renal ¿sí? por retención de protones lo que hay que lo último que hay que hacer en este algoritmo para el estudio de las acidosis metabólicas es ver cómo está el anión GAP urinario ¿para qué me sirve esto? para ver entonces fíjense estima la producción y excreción de amonio ¿sí? diferenciación entre pérdidas gastrointestinales y urinarias ¿sí? o sea de las acidosis metabólicas con anión GAP normal acá se va a calcular el anión GAP urinario pero como también se tiene en cuenta el potasio porque también se pierde a nivel de ¿cómo es? el potasio es un un anión un catión que se pierde mucho a nivel renal ¿sí? que se excreta a nivel renal entonces también se tiene en cuenta en la fórmula fíjense que varía sodio más potasio menos cloro si el pH es menor de 6.5 y le sumamos el bicarbonato si el pH es alcalino mayor a 6.5 ¿sí? bien entonces lo que hay que saber es que el anión GAP si el anión GAP es menor que cero entonces la producción y excreción renal de amonio es normal y las pérdidas son gastrointestinales y si el anión GAP es mayor que cero los defectos son la producción y excreción de amonio y el trastorno es del tipo renal ¿sí? bien acá tenemos entonces los pasos a seguir acá tenemos el algoritmo nuevamente para que lo vean el algoritmo para las acidosis metabólicas calculamos las dividimos después de saber que es un cuadro la acidosis metabólica las dividimos en un GAP normal que son las hiperclorémicas que son los acidosis tubulares o las pérdidas de bicarbonato por gastrointestinal o con unión GAP unión GAP alto que tenemos que ver el GAP osmolar recuerden si está normal tenemos todas estas si está aumentado tenemos las intoxicaciones y para seguir evaluando el algoritmo fíjense que las acidosis tubulares se mide el pH urinario y después el potasio el potasio en el suero para ver si de qué tipo de acidosis tubulares estamos hablando que nosotros no lo vamos a medir no lo vamos a estudiar hasta ahí no vamos a llegar si sepan que una causa de acidosis metabólica con unión GAP normal y de tipo renal son las acidosis tubulares bien y acá tenemos para terminar un ejemplo donde dice un hombre de 20 años fue llevado a la sala de emergencia por vómitos y deterioro de sensorio examen físico paciente estuporoso tensión arterial 90-50 frecuencia cardíaca 120 por minuto 37 grados centígrados de temperatura corporal reflejos normales antecedentes de diabetes tipo 1 en tratamiento con insulina se tomó una muestra de sangre y se obtuvieron los siguientes resultados pH 7,20 o sea bajo acidosis evaluamos la causa puede ser de tipo respiratorio o de tipo metabólico pCO2 27 bajo y veamos el bicarbonato 12 bajo acidosis metabólica fíjense entonces tenemos la pCO2 90 milímetros de mercurio el ionograma la urea 59 la creatinina casi normal la glucosa fíjense 570 es un cuadro de cetoacidosis diabética seguramente ¿qué es lo que tenemos que hacer? todo esto que ya dijimos anteriormente ¿el paciente está acidémico o alcalémico? como tiene un pH de 7,10 está acidémico el proceso primario es metabólico respiratorio para eso evaluamos la pCO2 y el bicarbonato ya lo vimos bicarbonato de 12 entonces fíjense que el perdón el trastorno es acidosis metabólica ahora ¿la compensación es adecuada? veamos entonces fíjense calculamos la pCO2 o calculamos la pCO2 esperada la delta pCO2 es 1,2 por el delta bicarbonato fíjense que yo les dije que el delta bicarbonato se calcula como 24 menos el bicarbonato que tiene el paciente y tenemos 14 ¿sí? entonces la pCO2 esperada será 40 que es el valor normal del pCO2 menos 14 sería 26 tiene que tener una pCO2 de 26 para que el trastorno esté por ahora puro como el paciente tiene 26 justo está espectacular ¿sí? entonces la pCO2 esperada coincide con la pCO2 que tiene el paciente entonces la compensación respiratoria es adecuada recuerden que este valor es el valor normal 40 ¿sí? y este valor también es el valor normal 24 esto es del bicarbonato y esto es de la pCO2 ¿qué seguimos? ¿cómo está el anion gap? para eso tenemos los datos del laboratorio fíjense 36 anion gap aumentado el cuadro que tiene el paciente entonces es una acidosis metabólica con anion gap aumentado ¿qué es otro dato de los laboratorios? tenemos el lactato 2 nivel equivalente por litro normal cetonas positivas cuerpos cetónicos positivos ojo una de las causas de cetosidosis de acidosis metabólica con anion gap aumentado es la cetosidosis la osmularidad sérica medida es de 330 entonces calculamos la osmularidad ¿sí? como ustedes ya saben 321 fíjense que le dio 9 menor de 10 por lo tanto entonces es una acidosis metabólica con anion gap aumentado y pueden ser esas cuatro causas que teníamos salicilatos pueden ser insuficiencia renal cetosidosis o acidosis láctica y vamos descartando porque la acidosis láctica no puede ser porque tiene 2 insuficiencia renal tampoco porque vimos la creatinina en la urea ¿sí? así que seguimos vamos a hacer el delta gap delta bicarbonato ¿sí? entonces recuerden ustedes que se hace el delta gap delta bicarbonato vamos a ver cómo es fíjense el delta gap es el gap menos 10 y el delta bicarbonato es 24 menos el bicarbonato que tiene el paciente fíjense teníamos un gap de 36 menos 10 da 26 y 24 y 12 que tenía el paciente le da 12 y la relación le da 2 con 2 entonces quiere decir que por cada unidad que aumentó ¿sí? la unión gap por encima de 10 el bicarbonato también tuvo que haber disminuido en esa misma proporción ¿sí? entonces el trastorno es puro si esto es igual a 1 y la alteración es mixta si es que es o es menor que 1 o mayor de 2 con 1 ¿sí? y el anión gap en este caso es mayor de 2 con 1 es 2 con 2 ¿sí? entonces tenemos una acidosis y una alcalosis metabólica ¿sí? las dos cosas están metidas ahí entonces el paciente tiene una alteración del equilibrio ácido base doble con una acidosis metabólica con unión gap aumentado secundaria una acidosidosis diabética y una alcalosis metabólica probablemente por vómitos ¿sí? muy bien hasta acá la primera parte